Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto que a continuación va a comenzar es la visita, algo más que un programa de televisión, que además, como buenos bilbaínos, sacamos pecho y con orgullo decimos que somos uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país. Desde un 6 de junio, allá por 1995, estamos en antena, como dicen. Y aunque he hecho esa alusión de la fanfarronería bilbaína, quiero saludar también a la gente de Televitoria y a la gente de Teledonostia. Sean, sean ustedes todos bienvenidos, como digo, a este tiempo de televisión, que lo único que pretende es entretener de una manera amena y, si cabe, divertida, y sin insultar demasiado la inteligencia humana, para reencontrarnos un poco con la televisión. Esto sí que es un programa de corazón, porque está hecho con todo el corazón del equipo de personas que cada semana nos asomemos a la visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas, señoras y señores, chicos, si miras, pasen y vean. Esto es La Visita a algo más en el programa de Televitoria. La música de nuestra careta nos sigue gustando y emocionando. La música en general nos gusta y nos emociona. Creo que es parte fundamental de la vida a través. Y la música va a ser protagonista en el programa de hoy de una manera muy subliminal. Atentos, porque en el programa de hoy vamos a contar con la presencia, y alguno probablemente se sorprenderá cuando lo digamos, y abrirá los ojos de manera casi como antenas parabólicas. Estará con nosotros José María Íñigo, el ilustre bilbaíno que nos dejó, pero estará presente José María Íñigo. Si nos acompañáis en el programa de hoy, también estará con nosotros el insigne locutor Santiago Marcilla. Quizás a muchos de vosotros os sorprenden estos nombres porque quizás no suenan de nada por vuestra juventud o quizás por el desconocimiento de las personas de las que hablamos. Pero precisamente de eso se tratará, de conocer la figura de estas dos personas, de José María Íñigo, de Santiago Marcilla, y todo ello será posible, y los veteranos como yo de sobra conocerán a estas dos figuras que hago alusión, a Santiago Marcilla y a José María Íñigo. Y todo eso será posible gracias a la presencia de un tipo inquieto, movido, curioso, que es ni más ni menos que Coldo Marcilla. Cuando la figura de un padre es tan grande y deja tanta huella, es difícil ser un hijo. Coldo Marcilla nos visita hoy para hablarnos de su padre, de Santiago Marcilla, y de su querido José María Íñigo, y de él mismo y de sus proyectos. Coldo es un hombre honesto y de fuerte carácter, persona independiente y directa que no oculta su nerviosismo. Su buena intuición le lleva a encarar proyectos nuevos que siempre sorprenden. Es buen amigo y respeta mucho la forma distinta y diferente que los demás pueden tener de aspectos que importan. Coldo viene hoy para hablarnos de nostalgia, de recuerdos, pero como decimos, también de proyectos e ilusiones. Hoy en la visita, Coldo Marcilla. Don Coldo Marcilla y de segundo... Frade. Frade, Coldo. ¿No tendrás que ver con los Frade de esos? Pues no tengo ni con Cato ni con Frade. El otro día, no recordaba... ¡Qué guapo está tu madre! Ya lo creo. Oye, me pareció fantástico, está estupenda. ¿Por qué no adivinas cuántos años tiene? Es que no te lo imaginas, 78 años. 78 años. 78 años y está como una flor. La vida estupenda. Sí. En esa entrega de premios que hubo... Bueno, lo vi a través de la prensa, vamos. Sí, sí. La vida estupenda. ¿Cómo se llama tu madre? Maite Frade. Maite Frade. Eso es. Y tu padre era... Santiago... Marcilla. Marcilla. Correcto. Oye, he dicho con cierto recurso televisivo, un poco, a modo de sumario, que íbamos a contar con la presencia de José María Íñigo, de Santiago Marcilla, y alguien probablemente se habrá sorprendido cuando lo escuchaba, porque ya no están con nosotros ni Santiago Marcilla ni José María Íñigo. Y luego he citado la figura de Colo Marcilla, que probablemente mucha gente te conocerá, por lo inquieto que eres, por lo activo, por la cantidad de cosas que haces. Pero si te parece con la excusa... Quizás podemos empezar. Voy a recordar un día en el que yo te llamo por teléfono, porque nos conocemos hace tiempo, pero tenía interés especial en invitar, no solamente al programa, a José María Íñigo, sino hacerle una entrevista para una revista con la que colaboro también. Se podían mezclar esas dos cosas, y me facilitas el contacto de José María Íñigo, me haces ver también que es mejor hacerlo por correo electrónico, porque es más hábil. Le mando un correo electrónico, me contesta al poco tiempo y me dice, bueno, pues mándame el cuestionario. No puedo venir a Bilbao, mándame el cuestionario y te lo... Y en 24 horas, además me respondió así, y en 24 horas tendrá la respuesta. Y te da mi sorpresa, le mando un cuestionario, pasa el tiempo, no da respuestas, y te vuelvo y me ha dicho, oye, que le he llamado, le he mandado el cuestionario a José María Íñigo y no me contesta. La sorpresa es cuando con el paso del tiempo descubrimos que efectivamente la salud de José María Íñigo no era la mejor de todas, y nos deja de una manera, yo creo también, con una rapidez exasperante. Bueno, a ver, la verdad es que, mira, era tan buen profesional, que nadie se percató que llevaba enfermo tres años. ¿Tres años llevaba? Sí, tres o incluso más. Nosotros sabíamos la noticia, mi madre y yo, y lo teníamos un poco en secreto, bueno, un poco no, teníamos totalmente en secreto, porque yo cuando me llamabas y cuando eso, pues claro, pues no te podía decir, pues está malito, entiendo, entonces con sus hijos, que tengo relación, pues ¿qué tal está? Pues le han ingresado, pues ha salido, pues en Radio Nacional, con Pepa, pues ahí era. Soy oyente habitual de. Eso nos marcaba. Mira, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, con María Teresa Campos, que ella estuvo hace tiempo? Pues en esa época estaba ya malito. Sí, estaba rapado. Porque mi madre y yo salíamos verla y tal, y comentábamos con él, pues mira, pues parece que está bien, parece que está. Y entonces, pues bueno, pues quiero decir que parece que para el público fue como repentino, pero llevaba años luchando, pero es que, a lo que voy, que fíjate que profesional era, que murió con las botas puestas, o sea, quiero decir que hasta el último momento estuvo trabajando y nadie nos dimos cuenta, porque era un profesional, pues para mí, como no lo sabía. Yo creo que, no solamente yo, yo creo que mucha gente reconocerá el mérito profesional que José Mariño tiene, para mí ha sido un referente en muchas de las cosas que ha hecho, creo que fue también lógicamente un privilegiado en la época que tuvo la capacidad de poder crear casi todo. Exacto, se podía inventar en aquella época. Y yo creo que además los que somos bilbaínos vascos nos podemos sentir orgullosos de haber tenido la figura de un bilbaíno como José María Íñigo, que prácticamente yo creo que, pues hizo de todo. Circo, teatro, televisión, cine. Profesor de inglés. Sí, profesor de inglés, sí. Hasta anduvo, jolín, en San Mami, es con lo de, con las, jolín, esto que se pone con las, armodillas, con las armodillas, con las armodillas. Se llamaba ya un todoterreno y sabía de todo y de tecnología, de tecnología, era un aficionado. Mira, yo hay muchos detalles, por ejemplo, me habló hace ya tiempo, pues mira, en el 86 o así, que fue cuando montamos la agencia de publicidad, nos hablaba de una máquina que metías una hoja, una fotocopia, jol, y salía en cualquier parte del mundo, o sea, metías una hoja y salía la fotocopia en cualquier parte del mundo. Se llama fax. Sí, sí. Claro, todos asombrados. Pues voy a comprar uno, ¿queréis que os coja? Y cogimos un fax y claro, fuimos de los primos que tuvimos fax en Bilbao, gracias a él. Pero es que luego, aparte de eso, era un aficionado a Spotify. Pues yo Spotify lo conozco hace un montón de tiempo por él, que me decía, sí, hombre, Spotify, pero que era el emule o no sé qué. No, 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 Spotify. Yo era una pasada y luego era un referente yo para todo, o sea, cualquier cosa que tenía, cuando vivía mi padre, pues evidentemente llegaba a través de mi padre, porque bueno, vamos a comentar un poco mi relación también, pues mi padre y José María Ñego, pues han sido amigos de la infancia, ¿no? Mi padre José María Ñego, pues era un poco, mi padre comenzó antes en la radio que José María Ñego y fueron de la mano juntos y estuvieron pues haciendo, colaborando juntos muchas veces, luego mi padre le destinaron a Madrid, porque fue director de Relaciones Externas en la SER ya en el año 60 y en el año 68, hubo por ahí un marcado, una página de un periódico, mi padre cedió, pone el titular es España, regalo una emisora al África Negra. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues mi padre iba a esa marcha de los oyentes, ¿no? De vincular a los oyentes con sus programas, ¿no? De que elijan las canciones, de que... Pues recaudando dinero. Bueno, pues te cuento esta anécdota, porque ya en aquella época mi padre, cuando estuvo en Madrid, fuimos a vivir a Madrid y menos mal que a mi madre, que no tengo nada contra Madrid, ni contra los madrileños, pero menos mal que a mi madre le gustaba Bilbao y volvimos a vivir a Bilbao. Pero en aquella época entonces José María Ñego se quedó en Bilbao y mi padre, como era director de Relaciones Externas, pues gestionó para que haya un corresponsal en Londres de la SER. Entonces, José María, ¿qué te va a la marcha de la música? ¿Qué sabes inglés? ¿Qué sabes de él? ¿Por qué no vas a Londres y me traes entrevistas de los Beatles, de los Rollings, de tal y cual? Y entonces, pues fue un poco, ¿no? Como José María Ñego, ¿estuvo corresponsal en la SER? Pues fue un poco... Sí, sí, por la historia de Santiago Ortizia. Sí, también siempre estuvieron vinculados. Entonces, luego, televisión, pues trabajaron juntos, mi padre fue asesor de sus programas y mi padre le iba a la marcha siempre de los guiones, las ideas y demás. Y entonces José María era el que se los presentaba, ¿no? Y eran un pack. Eran un pack, José María Ñego y mi padre. Y para mí era como un tío, de niño le llamaba el tío Tique, no sé, por el bigote, sería. Y bueno, pues sí, pues evidentemente han sido dos referentes que he tenido en mi vida profesional y personal. Y luego, pues lo que te comentaba con micrófono cerrado, pues que José María para mí era el amigo de mi padre con el cual tenía una vinculación, pues de amigo, de padre. O sea, quiero decir, yo ahora con mi hijo veo que mis amigos, o sea, pues el trato que tienen con mi hijo, pues es muy diferente, ¿no? La complicidad que podía haber. Hay una complicidad y hay uno, pues eso, que no sé, le tenía pues un cariño, le tengo un cariño muy, 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 muy especial. Vamos a ir viendo alguna foto, hay una foto en la que se te ve a ti muy pequeñito en el programa, que estás sentado en el programa con José María Ñego. Sí, en Fantástico. Ah, en Fantástico. En el programa Fantástico, pues mira, jolín, ahí tendría yo 14 años, 14, dentro de 12, 14 años, ya no recuerdo. Y fue un viaje muy divertido porque yo tengo muchas anécdotas de ese viaje, en el aspecto que, pues mira, por lo general, mis padres cuando íbamos a Madrid, mis padres iban a un hotel y yo me quedaba en casa de él con sus hijos, ¿no? Y venga, ¿queréis que os ponga cine? Joder, cine. Claro, estoy hablando de una época, cine en casa. Y él tenía un cine en su casa. Tenía un cine en su casa. Joder, y ahí no solo eso, sino que nos puso una película que fue Domador, de Elefante. Sí, es verdad. Con Anja el Cristo. Sí, es verdad, sí, sí. Y claro, viendo el Domador, vale. Pues era un piso y me recuerdo que no tenía el garaje, tenía el garaje unos metros. Pues ir con él, de casa. Al garaje era una película, o sea, era una odisea. Era una odisea. Buenos días, don José María, buenos días, don José María. Todo el mundo le paraba, le saludaba. Y en aquel entonces, yo ya tenía 14 años, fue hace mucho tiempo ya, la televisión era en blanco y negro. Sí, sí. Tenía tele en el coche, teléfono y alarma. Joder, y tele, me acuerdo. Una tele en el coche. Y ahí estuve viendo un partido de, no sé, de qué era, si Waterpolo o algo así, me dejó ahí viendo y me dijo, fue de esta manera. Mira, José María Íñigo tenía un gran sentido del humor. Pero un gran sentido del humor. Era un tío serio, porque daba una imagen de serio. Pero de esos serios con sentido del humor. De esos serios con un, con un, una gracia muy, por ejemplo, me dice, quédate, oye, si cogen, o sea, si llama el teléfono, el teléfono del coche. Que no había visto, ahí me dijo, solo tenemos, solo hay dos líneas telefónicas en España, en teléfonos, una es el del rey y la otra es la mía. Y me lo creo, me lo creo, porque tenía foto en casa, tenía fotos, bueno, con, no sé, o sea, que me dijo, vale, si llaman, coge. Te deja tirar el coche solo. Solo, entonces queda ahí en un coche Mercedes descapotable, ya vamos a decirlo, o sea, que también había que esto, ¿no? Y suena el teléfono, sí, dígame, José María Íñigo, pues no, no está. ¿Y usted quién es? Pues Coldo Marcillo. ¿Usted quién es? Pues un amigo de él. ¿Y qué hace en su coche? No será un ladrón. ¿Cómo que tal? No, 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 que me ha dicho que coja, que tal. Pero bueno, claro, y era él, ¿no? Gastándome la broma. Entonces, claro, haciéndome joya y al final, ya, de un rato que yo estaba sudando, y nos estaba pasando canutas, José María, ¿qué eres tú? Joder, me has pillado y tal. Pues eso, pues eso era muy divertido. Y luego, pues con ese coche también tenía alarma y nos escondíamos. Hoy pasaba la gente y le dábamos a la alarma. Pues la complicidad entre el amigo, el padre y el hijo, el amigo, ¿no? Que dábamos la alarma, sonaba, joya, la gente se asustaba y nos reíamos y nos escondíamos. Entonces, pues esas travesuras que tengo unos recuerdos, pues muy, 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 muy entrañables de José María Íñigo. Sí, sí. Oye, ¿qué es lo último que te dijo? ¿Qué es lo último que hablaste con él, si te acuerdas? ¿Te dio también algún consejo, supongo, de cara cuando montaste a la agencia o cuando...? Sí, no, lo último, sí. No, no, sí. Bueno, la agencia y todo esto, a ver, era con mi padre. Era con mi padre, con el que yo, con José María Íñigo, tuve mucha relación. Y yo, pues como tú sabes, yo llevo muchos años, pues en 86 monté la agencia, pero ya con 15 años, no, con 16 años, comencé a trabajar en Radio Bilbao, ¿eh? A colaborar, bueno. Y entonces, yo necesitaba algo de Madrid, yo hacía fiestas en ciertos restaurantes, en ciertos sitios, y traía, pues a Paula Vázquez, a Ivón Reyes, a Jacqueline de la Vega. Entonces, para llegar a esa gente, vosotros mucho en Bilbao me pasaba, ahora con internet es más fácil, pero para llegar a José María Íñigo me solíais a mi padre o a mí. Pues yo, para llegar a Paula Vázquez, tiraba a José María Íñigo. Pues me solía tirar de mi padre, ¿no? Oye, pues dile a José María, a ver cómo tal, se conoce a la representante y tal. Y ¿sabes también quién era muy importante en todo esto? Paco Íñigo, el hermano de José María Íñigo. Era el que llevaba el tema de las actuaciones. Oye, porque no dejo, él es de aquí, ¿no tiene familia aquí José María Íñigo? Murieron los padres. ¿A los padres murieron y ya tiene...? No, no, murieron los padres, su hermano vive fuera y él se fue a Madrid también y... Y solo tiene un hermano, Paco. Sí, solo tiene un hermano, Paco, sí. Sí, sí, que... Paco Íñigo, sí. Sí, sabía que estaba vinculado. Sí. Íñigo, que es apellido, que mucha gente piensa que es parte del nombre. Exactamente. Hay mucha gente que piensa que es José María Íñigo, no, no, Íñigo es el apellido de José María. Entonces, pues eso, pues la vinculación. ¿Y qué dices? ¿Qué fue lo último? Pues no te sabría el último, pues no te sabría el récord, decir, pero de las últimas, de las últimas, de las últimas sí fue porque... A ver, yo, cuando falleció mi padre, hace 12 años, pues ya pasé a tener un vínculo más directo con él, ¿no? Porque venía el Gorta, nos íbamos a comer con su familia, su mujer, sus hijos, su cuñado, el hermano, su mujer, también solía venir, y ya teníamos un trato directo. A mí me honraba, por ejemplo, invitarle a comer. Dice, conla, por favor, que no. Le digo, José María, que ya soy mayor, joder, que ya déjame. Claro, usted siempre me veía como, ¿no? Sí, hubiese sido el niño. Al niño, ¿no? Al hijo de... Joder, y bueno, y entonces tenía una relación. Entonces, ponía un proyecto en marcha y le comentaba. Puso un proyecto en marcha, una revista turística, se distribuyen los taxis, le editaba una revista de turismo. Sí, me ocurre esa revista, así que el taxi sigue existiendo. Sí, ya voy. Bueno, luego hablaremos de... Sí, ya voy 20 números. Entonces, oye, José María, ¿cómo ves este proyecto? Bueno, pues eso, me decía, qué valiente. Y la última vez que hablé de las últimas, bueno, que fue hace... Hablábamos sobre mi evento del salón High Motors este que hice. Sí, lo del Torre... De Torre Loizaga, que es un salón de lujo también, que me inventé un salón de lujo en torno al mundo del motor, que está teniendo un éxito. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero es que me echó la bronca. Porque este hace una sección, José Mariño, hace una sección... Sí, el español es... De, hablemos español, coño. Entonces, High Motors. ¡Ay, ya está! Ya mira, ya de entrada no me gusta. ¿Por qué no le has puesto...? Bueno, era un cascarrabias. Claro, sí, era un gruñón. Y bueno, sí, fue estas. Y luego, pues qué tal, pues la familia. Pues en Navidades, pues siempre... Pues qué tal, pues cómo estás todo. Las últimas conversaciones son un poco así. Luego, pues el 4 de junio, creo que es su cumpleaños, pues felicitarle y tal. Y así, pues bueno, sí. Pero bueno, que había mucha relación y mucha cariño. Creo que tiene varios... Estuvo casado dos veces. Sí. Y tiene varios... Yo creo que ahora ha aparecido... Yo no sabía que... No conocía a Piluca, que es la que le ha sustituido... Sí, pues mira, del primer matrimonio de Josette, tiene a Dani, que es el mayor, y luego a Edu. Pues con Dani, con Edu, yo tengo esos recuerdos de infancia, ¿no? Que es cuando tengo que me quedaba dormido en su casa, pues con Dani y con Edu. Y luego del segundo matrimonio con Pilar, con Pilar Pinilla, que ya ha llovido mucho porque ahora nos hemos cruzado fotos de esto. Y se les ve a todos muy jovencitos, a mi madre, la época de Josemaría sin bigote. Bueno, y de este matrimonio tiene Josemaría Íñigo, hijo. Que se llama Chema. Sí, sí. Y Pilar, que es como Pilar la mujer, que es Piluca. Piluca, la que hemos conocido ahora. Sí, José. Chema y Piluca son los hijos. Que es la que ahora ha cogido las rindas y lo está haciendo muy bien. Sí, sí, yo lo he escuchado en Radio Nacional y... Y con Cárdenas también, lo está haciendo muy bien. Ahí ya no, a esa hora me pilla mal, pero la radio, los domingos, fines de semana... Chemi, Chema, estudio periodismo... Y además se hicieron también... Yo creo que Josemaría hizo una revista también de turismo, ¿no? Eso, así era, viajes y vacaciones. Eso, sí, sí, sí. Él la hizo con Antonio Aradillas, también un fenómeno, la cura y tal, no sé qué. Y era un hombre muy, muy culto. Yo le conocí, tuve el honor de conocerle y era un... Me encantaba hablar con él porque era un señor que era una conversación en la cual absorbías mucha información. Y hacían, hicieron viajes y vacaciones. Y cuando yo saqué la de taxi, que, oye, ¿qué te parece? Me dijo, estás loco, qué valiente eres. Yo quito el papel. El papel, cuando está muriendo, vamos a internet. Yo le he pasado a internet. Y le dije, a ver, bien, correcto. Yo creo en el papel gratuito. Yo creo en que la revista Ronda Iberia, cuando montas en un avión, jolín, pues tal. Y yo me inventé una, pues que se distribuyan los taxis. Que montas en un taxi y te la lleves. Entonces, sigo creyendo en el papel gratuito. Sigo creyendo, a ver, bueno, el papel gratuito y en el otro, aunque va bajando, porque soy de la Gautamien, de muy interesante, de Marie Claire y de 36 revistas, ¿no? Que se venden en kioscos, pero ya han caído la venta, evidentemente, y han ganado en online. Pero el papel gratuito, o sea, las revistas gratuitas, todavía, hasta que nos den una tablet, ¿eh? Así para... O te pasen el contenido, seguro entras en el sitio del móvil. Eso es. Entonces, pues bueno, pues sí, pues José Mari, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Para quien, habrá gente, el otro día hablamos, ahora que hablas de papel, me viene, bueno, el otro día, ya hace tiempo, entrevisté a una serie de personas que son influencers, ¿no? Gente que te sorprende, un chaval de apenas 18 años, que se gana la vida y que gana mensualmente mucha tela. A mí me recuerdan a mi padre en el punto, en el aspecto radio, porque mi padre fue innovador en la radio. Mi padre lo que tenía era seguidores. Sí, sí, seguidores. Y es que estos influencers... Sí, los carnés que hacía de... Oye, que teníamos un club, que te lo tengo, lo tengo todavía, el club de oyentes. Sí, sí. Y hacía una comida en Casabasca que iban casi 500 personas. Sí, sí, sí. Personas que... Tienen como nexo común el... No, no, que solo salían una vez al año. Que algunos nos acercaban y nos decían, es la única vez al año que salimos a comer. Y venían esas cenas, esas comidas, perdón, en Casabasca. Siempre venía José María Íñigo, siempre venía el alcalde, el alcalde Martinente. Los 5.000 bailos no fallaban, amenizaban. Alguna vez, un año vinieron los del río, cuando estaban en top con Macarena y todo esto. Y bueno, y era una fiesta que acabamos bailando en una de las fotos que te he facilitado, jolín, y por ahí aparece hasta Pilar, la mujer de Íñigo bailando en cadeneta con todos los oyentes. Y era una fiesta muy divertida. Y era, pues eso, volviendo a los influencers que me ibas a preguntar, que era un poco, me recuerda a mi padre, en aquella época... Que ya creaba seguidores. Claro. Y entonces, jolín, que creaba y los vinculaba. O sea, quiero decir, porque... ¿Sabes que hay anécdotas? Consulta abierta. Ahora es normal que vaya un médico a la radio y responda a las llamadas de los oyentes. Pues el primero, que se sepa, no solo aquí, o sea, a nivel general. Fue mi padre, que lleva a un médico a responder, que inventó la consulta abierta. Esa entrevista comercial. Tengo una tarjeta de mi padre por ahí, hasta que pone, chingos, programas de 10 minutos, o sea, para tema publicitario. Programas de 10 minutos. Joder, no, para más de 10 minutos ahora, ¿eh? Lo que es. Bueno, perdona que... No, vamos a hablar ahora de tu padre, pero antes vamos a cerrar esta parte de José María Íñigo. Es que vinculo las dos, perdón. Claro, lógicamente. Si alguien, quien ha conocido a José María Íñigo, sabe de sobra de quién estamos hablando, pero para que alguien que no haya conocido y sirva de manera este pequeño homenaje que queremos rendir a José María Íñigo desde la visita, ya que no pudimos contar con él, ¿qué le dirías a la gente que no... ¿Quién era José María Íñigo? Pues José María Íñigo era un inquieto, decía de mi inquieto, José María Íñigo sí que era una persona inquieta, una persona curiosa, o sea, le gustaba, sabía, es que sabía de todo, no es eso, no es el clásico listillo que parece que no, no, José María lo sabía, o sea, José María sabía de todo, de lo que le hables de moda, de viajes, de música, de tecnología, buena gente, amigo de sus amigos, muy amigo de sus amigos, muy profesional, muy perfeccionista, mucho, pero mucho, porque a mí me daba ollejas, por decirlo de alguna manera, no físicas, pero sí verbales, esto tienes que hacer así, esto tienes que hacer, y muy luchador y trabajador, era un hombre que, a ver, salir de la nada, no sé, de la nada tampoco, pero que se hizo su, joder, se hizo su camino, su trayectoria, era un hombre que, no sé, para mí era, pues ya te digo, un icono, o sea, un icono, un referente, un referente, y buena gente, yo con él, buena gente, divertido. Sirva a mí, aunque sea de una manera egoísta, esta conversación que he tenido contigo, para esa entrevista que nunca le hice a José María, no pasa nada, José María Ñego, pero, vamos a seguir hablando de cosas, hola amigos, soy Manuel Carrasco, y a toda la gente que nos ve, en la visita, les quiero mandar un besito muy grande, hola amigos de la visita, soy Merche, y os quiero mandar un beso muy fuerte, y un abrazo con todo mi cariño, un besito, mua,